hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de las nuevas naves de las que nos hablaron y nos presentaron durante la citizen con así que vamos a ponernos manos a la obra en otra de las conferencias dadas en el transcurso de la citizen con pasada john crew stephen hosmer y paul jones nos hablaron bastante de la carrack como así también de la piscis la argomole la nueva versión de la kraken llamada privater y algunas naves de concepto comenzaron hablando de la nave de anvil aerospace hablamos de la carrack donde nos comentaron que ellos tienen bien en claro la popularidad obtenida por esta nave y por ello están intentando hacer lo mejor posible con ella teniendo en cuenta que es una de las naves más antiguas del proyecto como sabemos la carrack es una nave dedicada a la exploración de largo alcance pudiendo pasar largos periodos fuera de una base y siendo capaz de ser independiente a cualquier infraestructura es por ello que en su interior posee muchos más equipos que otras naves de exploración y lógicamente para estos grandes viajes enormes tanques de combustible lo que le da una independencia absoluta según nos cuentan su diseño se hizo en un comienzo cuando aún no estaban definidas las métricas de la nave o las características típicas de anvil aerospace y es por ello que nos dicen que como comenzaron su construcción desde adentro hacia afuera bueno las medidas eran realmente grandes pero no reales esto les hizo tener que replantearse muchas cosas y les aquejo diferentes problemas tales como tener que pasar de aterrizar en una pista mediana a tener que pasar a grandes hangares de lordville o hurston por ejemplo cosa que no querían dado que perdía esa independencia de poder ir recorriendo el verso sin depender de un puerto en especial donde anclar por esto es que con el tiempo fueron rediseñando el interior para achicar estas medidas y que la nave pudiese caber en pistas o hangares de tamaño normal estos cambios incluyeron por ejemplo el colocar un ascensor y quitar las grandes escaleras que poseía o quitar la mesa de operaciones principales que se ubicaba en la sala principal para colocar allí una esfera holográfica considerablemente más pequeña que la mesa antes nombrada también destacan y un tema no menor es que al exterior de la nave aún le falta mucho trabajo y a pesar que ha cambiado bastante del diseño que vimos tiempo atrás aún no está en su diseño final nos aclaran que debieron reducir el número de polígonos por razones de rendimiento otro tema relacionado con la carrac y su diseño tema que incendió las redes fue el tamaño tipo y posición de sus motores y no fue un tema que pasaron por alto aclarando que esto no sólo tiene relación con todo lo antes comentado sino que también dichos motores son el estilo clásico de ambil y se buscó que la carrac no difiera de la constructora a la que pertenece otra zona de la nave que se vio modificada y no sólo una vez sino que varias veces dado que no encontraban el punto justo fue el tren de aterrizaje y aunque se encuentra bastante avanzado aún le faltan pequeños retoques además otro de los detalles que faltan terminar es la protección de la cabina esos mamparos que cubren los vidrios de la cabina de pilotaje ante grandes temperaturas tormentas o ataques si bien también los tienen avanzados aún falta trabajo sobre ello y esperan poder entregarnos esta hermosa nave para mediados de febrero próximo y justamente respecto a la cabina también nos contaron como punto positivo que a diferencia del modelo conceptual la versión actual tendrá una mejor visión dado que le quitaron varios soportes de los cristales de esta cabina valga la redundancia la carrac posee en su interior una sala de máquinas un generador de gravedad artificial cápsulas de escape sala de reparaciones habitaciones para la tripulación un cuarto para el capitán sala de drones zona de aseo realmente es más que una simple nave posee cuatro torretas con armas de tamaño 4 y aquí el detalle es que la torreta superior podemos controlarla de manera remota las otras dos torretas están situadas en los laterales de la nave y posee un ángulo de fuego bueno bastante generoso ofreciéndole al artillero grandes opciones para defender la nave de posibles ataques la carrac cuenta con cuatro drones los cuales son configurables para reparar la nave en caso de diferentes desperfectos luego llegaría el turno de que nos sorprendieran con una nueva versión del portanaves de drake interplanetary hablamos del kraken y nos presentaron al kraken privater nos contaron que esta variante de la kraken y decimos variante dado que especificaron que no podremos cambiar uno a otro sino que es una nave independiente de la otra puede cumplir funciones como estación móvil y posee lugar para 10 tiendas y viviendas en su interior sin lugar a dudas algo que atraerá a más de uno por todo lo que ofrece con estas características estas tiendas serán de tipo modular y según nos dicen pueden ser restaurantes bares tiendas de ropa tiendas de armas tiendas de repuestos y lo más importante que dijeron es que en un futuro cuando la mecánica esté disponible podremos alquilar npcs para que atiendan y cuiden estas tiendas deslindando la responsabilidad en ellos como se encuentran los npcs hoy no les presto ni un greycat estas tiendas están separadas en dos zonas 8 se encuentran en una zona más popular y las dos restantes en una zona privada es un área más restringida al público en general y donde nos dicen que podremos mercadear objetos que bueno no tengan un origen legal o no sean bien vistos por la seguridad el kraken privater se venderá por defecto con un pack de diferentes tiendas las cuales pueden ser cambiadas luego por otras que deseemos podremos comprar diferentes artículos los cuales sean destinados a vender en estas tiendas fijando valores de ganancias y aquí entrarán nuevamente en juego los npcs dado que bueno podemos hacer que manejen el stock cuando sea necesario realmente algo maravilloso y hasta en un punto difícil de creer pero sigamos también nos hablaron del flamante y recién estrenado piscis de ambil aerospace dejándonos en claro que no es un snook sino que es una nave clásica la cual podremos adquirir no solo en su modo stand alone o sea nave independiente sino que también podremos comprarla como paquete inicial de juego posee dos versiones por un lado tenemos la c8 la cual viene con la carrac y por otro lado la c8x tiene capacidad para tres pasajeros siendo un asiento para el piloto y otros dos asientos para dos pasajeros más además a diferencia de otras naves de su tamaño posee capacidad de carga hablamos de cuatro scoops como nave independiente tiene su propio motor de salto cosa no menor posee dos armas de tamaño 1 en la versión c8 y cuatro armas además de dos misiles también esta última versión hablamos de la c8 x posee una pintura de color blanco que la diferencia de la piscis c8 luego nos hablaron de diferentes cosas entre ellas cuatro naves conceptos primeramente un vehículo minero más pequeño que un ursa y que podrá ser llevado en una nave como la freelancer podrá detectar minerales almacenarlos y vendrá con un láser de minería si otra nave minera más la siguiente nave conceptual fue una que personalmente me interesó nos referimos a una nave de transporte de origen xian que tendrá una capacidad de 300 q algo así como la mitad casi de una caterpillar o el doble de una freelancer max luego nos mostraron un casa de origen tevarín y por último una nave para ser utilizada en la refinería de materiales la cual poseerá lugar para un tripulante y tendrá en su interior las características básicas para poder sobrevivir allí tales como cama cocina baño una consola para jugar elite dangerous perdón eso no será el complemento ideal para la nave de mix hablamos de la prospector donde será quien tome las bolsas de esta para poder refinar los materiales extraídos y luego almacenarlos con esto evitaríamos ir a las diferentes refinerías evitando también así diferentes gastos extras como así también el tiempo que nos tomaría ir a tal o cual refinería y volver al punto de minado y por último nos hablaron de la argomole la cual en resumen es una nave dedicada a la minería de tamaño intermedio entre una prospector y una orión tendrá capacidad para cuatro tripulantes y contará con una cabina para el piloto además de tres puestos de minería independiente uno de otro por lo que podremos hacer lo que solemos hacer en la prospector pero con dos compañeros más al mismo tiempo algo realmente sensacional si te gusta la minería claro también y casi lógico poseerá el doble de capacidad que de una prospector habrá que estar atentos dado que quizás sea una de las sorpresas en esta venta aniversario por parte de la constructora argo de momento ya fue añadido en el road map más precisamente en el parche 3.8 y se encuentra bastante avanzado por lo que al parecer pronto será parte del verso bueno citizens hasta aquí con el vídeo de hoy espero que les haya gustado servido e informado si es así pueden dejarnos su like si no están suscriptos pueden hacerlo los invitamos a seguirnos como siempre en nuestro disco y redes sociales y sin más deseándoles un gran día y una gran vida a todos nos vamos no sin antes decirles citizens si salen al verso vuelen seguro adiós no 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 no